Seis áreas de salud y cinco hospitales pertenecientes a los cantones que integran la región Brunca, Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, Osa, Corredores y Golfito compartieron durante dos días las experiencias vividas en los establecimientos de salud a causa de COVID-19. El simposio Vivencias COVID-19, la otra historia en la región Brunca, tuvo como propósito pasar de las barreras de datos, números y casos y llegar a las vivencias, al trabajo de campo de muchos funcionarios en sus distintas disciplinas a través de un trabajo en red y la suma de fortalezas ante la adversidad. De acuerdo con la doctora Shirley Agüero, Supervisora Regional de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, este evento permitió unir todas aquellas experiencias a manera de lecciones aprendidas que marcaron de una forma u otra a cientos de personas a lo largo de la pandemia para así obtener una retroalimentación técnica que genere a futuro acciones de mejora institucional para la región. Según los organizadores del evento, la pretensión era ir más allá de actualizar cifras y datos de comportamiento de la pandemia a través del trabajo institucional de vigilancia epidemiológica, sino que el mismo fuera ideado para narrar las experiencias de todos aquellos que sobrevivieron a la pandemia y honrar la memoria de quienes no lo lograron.